hola qué tal amigos de youtube voy a hacer este segundo vídeo sobre esta función del mod x que se llama escenas como continuación de un vídeo de un primer vídeo que hice este aquí ya este es un un este un performance que yo hice en un vídeo anterior hablando sobre los arpegios donde traía para piano eléctrico etcétera entonces me voy a escena como vimos el arpegiador como lo podíamos encender y el motion sequencer el supernode el mixing también lo vimos si lo enciendo aquí lo podíamos podíamos mutearlo en este caso estaba muteado el 2 y el 3 y sólo se está escuchando el el este sólo se está escuchando el pad y aquí podríamos ponerles un filtro y este resonancia etcétera no y en el mixing uno lo que se lo que vemos es agregarle al este rever panearlo etcétera etcétera no variaciones podemos ponerles por ejemplo un delay y así nosotros ir configurando cada escena dependiendo lo que nosotros querramos ponerle y aquí hay algo que se llama a e g la verdad no sé es no sé cómo cuál es el la cual sería la como explicar como la traducción pero en otro teclado yo lo veo como una amplitud envolvente si la g no sé no sé disculpe mi ignorancia no soy tan no soy tan bueno en no soy maestro de síntesis ni mucho menos nada más voy a intentar este intentar explicar qué es esto bueno la envolvente este en en la síntesis lo que sería es cómo se comporta nuestro sonido cuando nosotros tocamos el el este el teclado en este caso aquí tenemos ataque decay sustain y release algunos nada más tienen ataque sustain y release etcétera entonces es importante saber cómo funciona y bueno los que ya saben este de síntesis pues ni que explicarles las personas que están empezando quisiera explicarles un poco con un con un documento que está en internet que explica muy bien la manera en cómo en cómo actúa el sonido cuando nosotros tocamos en el piano por ejemplo no vamos a ver el ataque sí que es ataque al pulsar la tecla el martillo golpea la cuerda sí entonces él este perrón consigo golpea la cuerda y el apagador se alza la cuerda absorbe la energía del martillo y la potencia del sonido crece rápidamente bueno para empezar el ataque pues como su nombre lo dice es como va a actuar el sonido cuando nosotros pulsamos la tecla si en este caso nosotros lo pulsamos y automáticamente suena y está en cero aquí voy a ponerlo con un ataque muy este muy rápido si yo lo pongo un ataque leto tengo que subirle y ponerlo del otro lado y se van a dar cuenta que aunque toque la tecla el sonido no va a sonar enseguida para que llegue a su punto de como del clímax del sonido va a tardar porque porque el ataque lo estoy dejando muy lento si entonces nosotros podemos que eso sirve mucho para los para los los pads no y aquí se ve con un ataque más rápido si decay muy bien el decay pues es el decaimiento se llama decaimiento el martillo rebota la cuerda devuelve parte de su energía al martillo la potencia del sonido decrece y cuando yo toco automáticamente hay un decaimiento del sonido yo toco y lo que inmediatamente sigue de cuando pulso la tecla sería lo que es el decaimiento en un pad es un poco complicado es un poco complicado escucharlo ahorita vamos a ir a sustain y vamos a ver cómo actúa el sustain con el decay para que nos demos más cuenta el sustain el martillo recupera su posición de reposo la cuerda oscila libremente perdiendo energía poco a poco el sustain es después de nosotros tocar cuánto se queda el sonido en este caso obviamente dice que va decreciendo porque él está poniendo un ejemplo en un piano en un piano acordemos que cuando nosotros tocamos la cuerda la cuerda queda sonando y obviamente el sonido va se va se va desvaneciendo en el caso del pad pues se mantiene no este yo por ejemplo aquí en el sustain miren le voy a quitar sustain y se va a escuchar más corto miren y después se apagó si se dan cuenta eso que se apagó y que se escucha en el fondo eso sería el sustain tengo el pedal de sustain obviamente aquí para que se quede escuchando escuchan ese sonido ese sería el sustain entonces después que toco se queda como un un pequeña una se queda como una colita todavía del pad si se dan cuenta miren y ya después bajó esa colita es el decay entonces si yo le quito decay o sea le pongo menos ya no esa colita ya no va a tardar tanto miren se queda nada más se queda nada más el sustain enseguida estamos cortando el decay si le sube el decay esa colita va a tardar más tardar más miren y después se va al sustain si si yo le pongo el sustain ya después del decay todavía se queda sonando si y por último está el release el release es después de que nosotros después de que nosotros tocamos el perdón cuando nosotros soltamos la tecla queda sonando el pad miren queda como sonando un queda como una colita ahí sonando todavía del pad como si fuera un efecto de estilo de river lo que tenemos que hacer es si le quito el release o sea si le voy poniendo menos se va a escuchar más cortado miren voy a tocar así hasta acá toca y se corta ¿por qué? porque prácticamente no estamos dejando nada nada el nada en el release que que se mantenga todavía un poco el sonido si yo le pongo más release voy a dejar de tocar y se va a quedar como un sustain ¿si? ¿por qué? porque tiene mucho release mucha que el sonido todavía se genere más cuando nosotros soltamos la tecla entonces aquí hay una gráfica como del ejemplo que hicimos esto sería el ataque después el decaimiento el sustain que se queda se mantiene y aquí soltamos la tecla y hace el release entonces nosotros podemos configurar este el envolvente de cada parte de nuestro performance como nosotros queramos y tenemos ocho opciones de configuraciones que serían las ocho escenas y pues prácticamente nos da muchas opciones de envolventes en este teclados para manejar nuestros sonidos también esto nosotros lo podemos hacer de manera manual este aquí si nosotros tocamos este botón dice tono y en donde dice tono prácticamente hace el este podemos alterar los filtros que el cutoff la resonancia el paneo el portamento que eso lo vimos también en mixing si en mixing 1 en mixing 2 perdón ahí está el cutoff etcétera eso nosotros también lo podemos manejar de manera manual o configurarlo en las escenas el envolvente lo podemos hacer lo volvemos a tocar y nos da la selección del envolvente y hacerlo manualmente también ya sea por partes o de manera general de nuestro performance este y por último vamos a ver la parte de arpegios bueno aquí prácticamente lo que en estas escenas podemos nosotros hacer configuraciones acerca de nuestro arpegio si voy a poner un pequeño ejemplo por ejemplo voy a activar la batería si se dan cuenta por ejemplo el fin significa pues tiene que ver con el groove sobre las corcheas y hacerlas más estresilladas le voy a subir más el cambio el groove le voy a bajar así como para humanizar más el groove nos sirve esta lo del swing unit que es como por ejemplo hacerlo al doble lo pongo al 50% y si es el doble y lo pongo al 200% la mitad más lento y así sucesivamente entonces yo puedo poner por ejemplo en escena 2 que vaya al doble que vaya al doble voy a poner en 50% y aquí con la escena el 1 es normal aquí al doble puedo estar juguente con los arpegiadores la velocidad acuérdate pues es el volumen es la fuerza en que se toca el teclado mientras mayor velocidad más fuerte será el lado o más despacio y aquí pues sigue siendo otras cuestiones las del del arpegiador que ustedes pueden ir este experimentando y de la misma manera nosotros podemos hacer esto lo del swing de manera manual aquí esta el swing y aquí el swing estoy moviendo la perilla y esto lo podemos hacer de manera manual o configurarlas en nuestras escenas esta seria la segunda parte de escenas espero les haya servido de algo y cualquier duda o comentario este por favor escríbanme e intentaré contestarles este bueno he de aclarar que no soy no soy el experto en síntesis pero intento intento este explicarles lo que lo que poco a poco he ido aprendiendo este espero que tengan paciencia les mando un abrazo saludos gracias 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 gracias